Soy Luis Trueba, soy Fátima Gracia de Vargas, y esto es Sonidos de Infraestructuras. En 1765, el escocés James Watt inventó la máquina de vapor. En el 4500 a.C., los humanos, que ya poblaban la Tierra, inventaron la rueda. Más de 6.000 años de diferencia entre un invento y otro. Pero los dos fueron capaces de transformar por completo la sociedad de la época, y todo lo que estaba por venir. Momentos marcados en rojo en los libros de historia como signo de evolución y progreso. A menor escala, la construcción, la ingeniería y la arquitectura evolucionan con el paso del tiempo, gracias a la acumulación de experiencia y la llegada de nuevas tecnologías que impulsan el cambio. Conceptos como la sostenibilidad o la revolución digital hacen que en los últimos años hayamos visto un progreso imparable. El primero se hace cada vez más necesario. Se elevan las temperaturas, se dan fenómenos extremos como Filomena, y necesitamos sumar esfuerzos para mejorar la salud de nuestro planeta. Por todo eso, se hace imprescindible la búsqueda constante de la eficiencia y la sostenibilidad. Hay proyectos que, por su propia definición, son innovadores. Trabajos que, por lo distinto, generan expectación desde su puesta en marcha. Es el caso de Demosaz. Un prototipo que es la evolución a mayor escala de otro desarrollado con anterioridad en la Bahía de Santander, que además de servir como centro de pruebas para la innovación, tiene como objetivo el aumento de la sostenibilidad a través de la producción de energía eólica. El Demosaz es un molino de viento de 2 megavatios de potencia, como los que puedes ver en cualquier llanura a lo largo y ancho del país, pero que hace su trabajo desde el mar. De esta manera, aumenta las opciones de generar energía, ya que se encuentra en un lugar más abierto y propicio para ello, y con un menor impacto visual. Es eso y mucho más. Lo definiría como un proyecto distinto, un proyecto intenso, técnicamente complejo y que también ha generado mucha curiosidad. Él es Enrique de las Cuevas, jefe de obras de Ferrovial Construcción y jefe de obra del prototipo de Mossad. Enrique va a ayudarnos a desmigar todos los procesos de innovación, que son muchos, utilizados y desarrollados durante la puesta en marcha del prototipo. Se desarrollaba a la vez que la obra. De tal manera, incluso, ha habido elementos que se han desarrollado en la obra y luego se han pasado al proyecto. Todo el proyecto es un proyecto de innovación. Más está considerado como tal. Lo que pasa es que nosotros, dentro de este proyecto de innovación, proyecto de SciTech, nosotros hemos desarrollado ciertos procesos constructivos innovadores y sí que hemos aportado al conjunto de la innovación ciertos elementos que han salido de Ferrovial. Y ahí es precisamente donde queremos ir, donde tenemos que ir. Visualiza por un momento uno de esos grandes molinos. Por ejemplo, de la mancha. ¿Lo tienes? Bien. Ahora hay que echarlo al mar y lograr que bajo cualquier circunstancia, llueve, truene o el oleaje a Recie, se mantenga a flote. Además del momento de meterlo en el agua, conseguir fabricar esa balsa sobre la que apoyaremos el Demosad es lo más complejo. Lo normal, cuando se pone en marcha cualquier tipo de construcción, es que requiera del uso de un hormigón recogido a norma común en el mercado. En el caso de Demosad, se hacía imprescindible un hormigón aligerado, muy concreto, que cumpliera con especificaciones y requerimientos muy exigentes. Densidad, resistencia, consistencia e impermeabilidad para conseguir que se mantenga a flote. Con nuestro parque de maquinaria, que tiene mucha experiencia en hormigones especiales, hormigones autocombatables, hormigones de alta resistencia, pues definimos una dosificación, una fórmula de trabajo con la que junto a la casa de aditivos empezamos a trabajar en un laboratorio. Empezamos a hacer amasadas, empezamos a hacer ensayos, viendo las resistencias, viendo el aire excluido, las consistencias, las densidades y dando con una fórmula de trabajo empezamos a ir cambiando los porcentajes áridos, cementos de aditivos hasta que conseguimos ya un hormigón con una densidad que se ajustaba a lo que buscaba. Una vez que ya teníamos en el laboratorio esa fórmula de trabajo, lo que hicimos fue vamos a planta y ya en planta empezamos a hacer amasadas y ver que en el proceso de fabricación se mantenían las características que habíamos conseguido en el laboratorio, pero no solo el proceso de fabricación, sino el proceso de transporte, el bombeo, viendo cómo eran hormigones con mucho aditivo, viendo cómo se comportaba ese hormigón en el tiempo y sobre todo que se mantuviesen las especificaciones una vez bombeado el hormigón. Empezamos trabajando con aditivos con aireantes, entonces el aireante con pocas cantidades, una pequeña variación, lo que te consigue es que tú tengas aire cruido en el hormigón, te bajaba la densidad, pero te bajaba también la resistencia. Aquí estábamos hablando de que teníamos que conseguir un hormigón con una densidad del orden de 1,85 toneladas por metro cúbico y con una resistencia del orden de 50 megapascales. Después de muchas pruebas y mucho trabajo en el laboratorio, la solución vino nada más y nada menos que desde Noruega. La esencia del hormigón era que utilizamos un árido un árido ligero, un árido que trajimos de Noruega, traíamos embarco desde Noruega al puerto de Bilbao, que nos permitía con una densidad baja tener una resistencia alta. Entonces era un árido de una densidad aparente de 825 kilos por metro cúbico que teníamos que saturar para poderlo bombear y poder llegar a las características que queríamos. Se hicieron ensayos en planta, se cargaba y transportaba el hormigón hasta el lugar en el que se estaba desarrollando la obra y allí se volvía a probar si la fórmula después del transporte seguía funcionando como debía. Un trabajo con mucho de ciencia, ensayo y error. Un conocimiento que quedará para futuros proyectos y que se ha demostrado clave para el desarrollo y puesta en marcha de este gigantesco molino eólico. El próximo reto multiplicar por 8 el tamaño y la potencia del actual de Mossad para fabricar un modelo de 15 megavatios con un tamaño infinitamente más grande que el desarrollado por Enrique y todo su equipo. Las dimensiones del prototipo que hemos hecho nosotros es de 70 metros de eslora y de 30 de manga y 24 de puntal sin contar lo que es la parte metálica del molino eólico. Y el siguiente va a ser mucho más grande. La intención es que las energías renovables, la producción de energía renovable sea muy alta. Todos sabemos que el impacto que tiene la eólica en tierra en los molinos, ¿no? Yo creo que el impacto en el mar va a ser menor y aparte de que va a ser menor también está estudiado que el aprovechamiento en el mar es más alto. Quizás es fácil de entender la innovación cuando lanzamos un enorme molino de viento al mar para generar energía. Cuando hablamos de digitalización puede no parecer tan sencillo. Nada más lejos de la realidad. El uso de la tecnología cambia la manera de trabajar y la forma en la que se resuelven los proyectos. Nosotros hemos establecido cuatro niveles de digitalización. El primero y el más básico es simplemente trabajar con plataformas de gestión documental. Tenemos una dentro de la casa que es Dockside y a todas las obras de menos de 25 millones les pedimos que solo usen eso. De hecho, hay una obligación por parte de Ferrovial de que todas las obras utilicen esa parte de Dockside porque es como el repositorio de toda la obra y todos los proyectos de Ferrovial donde va a ir a la información. Luego, a partir de 25 millones ya se le empieza a pedir un poquito más de digitalización. Ahí ya entran otras plataformas de gestión documental, entra la parte de movilidad. Ahí tenemos la plataforma que se ha elegido de manera corporativa es Procore y en función de los requerimientos que tengan por parte del cliente o si es un requerimiento por parte de Ferrovial pues utilizamos Procore, pedimos que hagan captura de fotografía en campo, que utilicen una tablet para visualizar los planos en obra y a partir de ahí también un poco en función de sus necesidades o incluso como lo están adoptando pues vamos aumentando ese grado de digitalización. Entonces, a partir de 25 millones sí es verdad que nosotros intentamos hacer un mayor o les pedimos un mayor esfuerzo realmente en la parte de digitalización. Isabel Gutiérrez trabaja en el Departamento de Construcción Digital y Gestión de Datos. Es la responsable a nivel global de la digitalización e implementación de BIM en todos los proyectos de Ferrovial. BIM BIM El acronismo de BIM para nosotros para Ferrovial lo hemos cambiado realmente a lo que es BIM siempre todo el mundo lo ha entendido por Building Information Modeling pero para nosotros es Better Information Management porque es verdad que BIM siempre se ha vendido como que es la parte de los modelos 3D de esa visualización pero para nosotros lo importante es toda la información que tenemos de los proyectos y cómo gestionamos esa información. La información es poder. No sé una fecha de ejecución o sea que todo al final lo que estamos haciendo es un repositorio común de esa información y que no tengas que coger y picar ese dato cinco veces diferentes en cinco sitios diferentes al final lo que estamos conectando toda la información y haciendo que todo el mundo tenga un repositorio común que unas veces es un modelo otras veces es un gestor documental otras veces son tablas de información que estamos conectando pero al final lo que conseguimos es integrar todas las informaciones ver que todo casi no hay errores Para implementar un grado elevado de digitalización como puede ser el uso de modelos 3D es necesario escalar hasta un nivel 4 de ese baremado tecnológico que Isabel decía al principio la formación digital y los recursos aumentarán a medida que lo hagan los requerimientos Pero es cuestión de tiempo la digitalización va ganando terreno y estará cada vez más presente se irá democratizando por así decirlo hace dos décadas aunque algunos no puedan creerlo no había ordenadores en todas las casas de este país por su coste y por la falta de conocimientos ahora eso es impensable eso mismo pasa por ejemplo con los modelos BIM esas simulaciones en 3D como maquetas de lo que está por venir dan un sinfín de posibilidades al equipo de trabajo Actualmente están presentes solo en los proyectos de más de 200 millones de euros pero la intención es que cada vez aparezcan más en los procesos de edificación Te permite sobre todo en la fase de diseño evitar errores y detectar los errores antes de empezar la construcción o sea si tú al final estás teniendo una construcción virtual de tu proyecto y vas a poder detectar colisiones entre instalaciones si la estructura está bien si los muros encajan cómo se te queda definido los espacios que tienes todo eso lo vas a visualizar antes de empezar a construir eso por ejemplo en un proyecto que tenemos en Granada lo hicieron desde el principio en la edad de los vados y construyendo con el modelo fueron revisando todas las fases constructivas y fueron modificando el proyecto porque vean que había cosas que no se podía cumplir o teniendo que cambiar sobre todo la planificación de ahora construyo esto en vez de esto porque voy a tener este problema o a la hora de situar grúas logística copios todo eso lo puedes ir viendo en un modelo virtual y luego cuando ya va a obra como lo tienes real pues va mucho más rápido al final ahorras tiempo y dinero en la fase de construcción y luego toda la parte en obra civil un modelo 3D le aporta muchísimo a la parte de topografía a la parte de jefes de producción porque lo que está no es va a campo y voy tomando punto a punto y luego me genero mi modelo si ya lo tengo pues puedo ver cómo quedaría lo mismo tema de logística tema de 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 pio de tráfico todo eso el tener el modelo de base les va a ayudar a ello a tener esa esa realidad un uso realmente práctico de BIM que aunque es mucho más que modelos 3D como ya hemos visto cambia la manera de plantear los proyectos completamente pero ¿has escuchado eso? repitamos esta última parte tema de logística tema de de pio de tráfico todo eso el tener el modelo de base les va a ayudar a ello a tener esa esa realidad la tecnología como aliada del hombre es la construcción en carretera cuando las protagonistas o el escenario de la obra es una autopista es más necesario todavía aumentar la eficiencia ¿por qué? por evitar la pérdida de tiempo a los que por allí transitan o los cortes en las vías que implican además un coste económico ahí por ejemplo también hay innovación ese fue el reto con el que tuvieron que lidiar Juan José Sánchez jefe del departamento de estructuras en la dirección técnica de Ferrovial y su equipo cuando se les encargó la construcción del puente de la Concordia en Madrid ubicado en la M12 esa mole de 130 metros de longitud y 2.400 toneladas de peso está dibujada en el entorno de la ciudad como puerta de entrada desde el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas para todos aquellos que llegan a la capital de España las dificultades para su puesta en marcha eran varias y la búsqueda de una solución fue el punto de partida el problema más repetido en proyectos de este tipo son los horarios de trabajo largas jornadas que deben ser nocturnas para evitar trastornos y cortes de tráfico en las vías afectadas lo que todavía aumenta más el presupuesto y el tiempo para finalizar la obra para evitar el que tengamos que hacer trabajos nocturnos el tener que hacerlo sobre la propia carretera lo que te lleva es a pensar otras alternativas constructivas que te permitan construir el puente fuera y luego colocarlo sobre el papel a veces es fácil pero luego te encuentras como en este caso que una de las calzadas de la autopista es elevada la otra está más baja y esos son obstáculos que tienes que ir que ir venciendo y que a su vez van eliminando alternativas constructivas por la dificultad que eso supone entonces bueno fuimos fuimos dándole forma a esta solución de hacerlo de hacerlo en un lado para luego transportarlo durante no sé fueron muchos meses de trabajo esa diferencia de alturas es la que hizo que Juanjo y todo su equipo se rompieran la cabeza durante meses finalmente llegaron a la conclusión de que la construcción en paralelo a la carretera sería la solución para evitar los trastornos el puente metálico y construido por partes vino directamente desde Galicia y se transportaron las largas planchas que lo componían hasta la campa paralela a la carretera donde se ubicaría esas enormes piezas de hasta 3 metros de largo y que necesitaban un transporte especial fueron juntándose una a una sobre una estructura metálica apoyada en el suelo en ese lateral de la M12 hasta conseguir un puzzle completo de 130 metros y 2.400 toneladas de esa manera se conformaron tablero arco hasta terminarlo y poder transportarlo de una manera completa pero las condiciones específicas del transporte por lo peculiar que es el terreno obligaban a aplicar una solución más que facilitara su colocación final tienes que montarlo a una cierta altura evidentemente puedes montarlo lo más cerca del suelo el puente tiene una una geometría especial es un puente curvo si os habéis fijado en las fotos es un puente que tiene muchísima pendiente longitudinal es todo eso lo que te obliga es a colocar una especie de apoyos transversales en los que vas montando los segmentos de puente que vienen a tener unos 30 metros por lo tanto tienes que tener apoyos cada 30 metros para colocar esos segmentos de puente para soldarlos luego entre sí una vez que ya está todo soldado entre sí evidentemente esa estructura auxiliar solamente ya no es necesario necesario en navegación aérea el término punto de no retorno designa el momento de un vuelo en el cual debido al consumo de combustible es totalmente imposible volver al punto de origen hay que llegar a destino y no se puede recular punto de no retorno también una vez iniciada la maniobra de elevación y puesta en marcha del movimiento del puente lo que tenemos que hacer es elevarlo de esa de esa estructura auxiliar y a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás ¿por qué? porque tienes unos compromisos con la con la carretela con la autopista de una serie de cortes ¿no? tienes un compromiso con los medios de transporte con la empresa evidentemente está limitado una serie de días porque normalmente estos medios no son tan habituales en el mundo quiero decir que están comprometidos tú normalmente cuando te dan la posibilidad de usar estos medios con una empresa tienes una ventana de trabajo por lo tanto tienes que llegar a esa ventana con la estructura completa ya ensamblada transportarla y liberar los medios para que se vayan a otra obra en el mundo por lo tanto la dificultad no es tanto técnica como encajar en esa ventana ¿no? tener todos los trabajos tiene mucha presión mediática de hecho bueno teníamos muchas visitas esos días estábamos todos muy tensos en la maniobra pero estaba el alcalde estaba el presidente pues lo primero que tenemos que hacer es elevar el puente 8 metros por encima de su cota ahora mismo está a una cota que es donde lo hemos ensamblado pero tenemos que elevarlo 8 metros para poder salvar este obstáculo que supone esa calzada de la M12 y además para que nos quepan los medios auxiliados que usamos las plataformas 2SPMT self-propelled modular transporter unas plataformas de ruedas con una capacidad de transporte y rotación sobre sus ejes enorme que se utilizan para mover grandes cargas grandes carros con un buen puñado de ruedas que permiten girar en cualquier dirección incluso sobre sí mismo de esta manera se puede ajustar al milímetro el lugar en el que colocar el puente reduce mucho las posibilidades de fallar y sobre estas propias plataformas bases con ruedas además colocamos unos medios de elevación hidráulicos muy potentes de 500 toneladas de capacidad cada uno que nos permiten elevar el puente precisamente elevarlo estos 8 metros desde su posición donde se ha ensamblado de esa manera ya estamos la estructura de auxilia que te he comentado antes la estamos ya eliminando su necesidad porque la estamos despegándola y a partir de ahí empezamos el movimiento fue bastante laborioso porque además tenemos muchos controles durante la propia maniobra controles de flechas controles de carga en las plataformas y también controles de deformaciones las dos plataformas que van cogiendo el puente uno en cada extremo del puente estaban sincronizadas porque lógicamente se tienen que mover de manera de manera sincronizada paralela porque si una se mueve diferente de la otra pues se nos podría caer el puente aparte de esa sincronización lo que le dimos fue una holgura mayor colocándole unos apoyos elastoméricos unos apoyos de neopreno en el contacto de ese medio de elevación con el puente que íbamos controlando para que esas pequeñas desacoples que pudieran tener las plataformas porque nunca es perfecto estuvieran siempre dentro de unas tolerancias fue una noche larga porque parábamos muchas veces para comprobar que efectivamente estuviera dentro de las tolerancias de hecho empezamos la maniobra pues como a las 7 de la tarde aproximadamente y acabamos a las 7 de la mañana fueron 12 horas 12 horas de trabajo sincronizado medido al milímetro y que no podía dar lugar a fallos solo había una oportunidad para que todo encajara nunca mejor dicho y se logró poniendo en marcha una innovación nunca antes vista en ninguna parte del mundo cuando se transportan y construyen puentes habitualmente se monta sobre plataformas auxiliares que ayudan a moverlo una vez ensamblado para dejarlo todo en su posición definitiva pero la diferencia de elevación entre calzadas en la M12 impedía utilizar el método tradicional lo que hicimos fue usar un tercer set un tercer grupo de plataformas en esa calzada elevada que recogía el extremo del puente y mediante intercambio de plataformas avanzamos un poquito cambiamos de plataforma hacíamos transferencia de cargas controlábamos las reacciones controlábamos las reformaciones hasta que conseguimos pasar por encima de este obstáculo lo suficiente como para que otro juego de los que estaban arriba de este tercer juego auxiliar fuera hasta el otro extremo a la calzada más deprimida de la M12 y recogiera el extremo del puente una vez que llegamos a ese punto ya teníamos el puente en la situación definitiva para hacer el transporte final elementos que han sido y son usados en diferentes obras pero de forma individual no se han desarrollado específicamente para el puente de la concordia en Madrid pero la enorme innovación que quedará y ayudará a futuro en la construcción de puentes es ese uso coordinado de todos ellos tres sets combinados de plataformas con transferencias de carga entre ellos y el uso de sistemas hidráulicos de elevación que van sobre las plataformas una innovación muy aplaudida y es que el proyecto ha sido galardonado en todo el mundo habiendo sido finalista además en los premios IAPSE la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural el desarrollo permitió ahorro de tiempo recursos y trastornos para la ciudad de Madrid todo este circo que hemos montado tiene un coste importante si tú lo montas directamente en su sitio definitivo en el fondo es lo que hicimos nosotros montarlo en la campa montarlo en el lateral sobre esa estructura auxiliar si en vez de hacerlo y lo haces en el sitio definitivo es terminado ¿por qué lo hacemos fuera? con ese coste añadido que fueron muchos cientos de miles de euros o algunos cientos de miles de euros porque los otros costes superan este coste no tiene nada que ver trabajar de día que trabajar de noche no tiene nada que ver trabajar siempre en una zona de trabajo que no tienes que no estás expuesto ahí al tráfico cercano sino que estás ahí en tu zona de trabajo siempre siempre redunda en la calidad y en la seguridad hormigones a medida para lanzar molinos al mar digitalización para ser más eficientes y enormes estructuras para mover enormes construcciones el uso de técnicas innovadoras en la construcción no se detendrá aquí y es que se seguirá compartiendo el conocimiento como en el caso de la rueda o en el de la máquina de vapor esta generación de valor estará al alcance de todos para que sigamos creciendo y adaptando las infraestructuras permitiendo además que el mundo siga en constante movimiento gracias a Juan José Sánchez Isabel Gutiérrez y Enrique de las Cuevas por hacer posible este episodio y seguir sumando en la innovación de la arquitectura la ingeniería y la construcción Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y YesWeCast nuestro equipo incluye a Francisco Izuzquiza Alberto Espinosa Sergio F. Núñez Luciano Branca Kevin García Quín José García Guaita Arantxa Gulías Claudia Castañón Piqueras Bethany Ashcroft Luis Trueba y yo Fátima Gracia de Vargas Si te has quedado con ganas de más puedes disfrutar de muchas más historias en nuestro podcast Sonidos de Infraestructuras o en nuestro blog Soy Fátima Gracia de Vargas Soy Luis Trueba y esto es Sonidos de Infraestructuras y esto es que nos hagan un saludo un saludo y esto es